Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, se logró durante esta semana la detención de al menos dos sujetos que estarían involucrados en una banda, en una organización criminal que se dedicaban precisamente al robo de las personas que retiraban algunos dineros de algunas sucursales bancarias de acá de la capital regional de la Araucanía, en Temuco. Se están investigando varias aristas, por supuesto, en torno a los delitos a los que estarían asociados a estos sujetos, pero puntualmente se logró la detención de ellos por un caso puntual que ocurrió en la ciudad de Temuco hace un mes, estamos hablando el 16 de marzo, cuando dos personas llegan hasta una sucursal en pleno centro de Temuco a retirar dineros, la suma de 21 millones de pesos, son marcados por estos sujetos seguidos hasta el lugar donde ellos viajaban, en la localidad de Labranza, donde llegan hasta un terreno, estaban en ese lugar, cuando sienten que rompen uno de los vidrios de su vehículo, una camioneta, que había sido alcanzada por estos sujetos que los habían seguido previamente, sustraen la mochila con el dinero que se encontraba en el interior, y son las mismas víctimas que comienzan una persecución, los logran alcanzar y también recuperar parte del dinero, la suma de 700 mil pesos, según lo que ha informado Carabineros hasta este minuto. Una investigación previa durante un mes, un seguimiento a estas personas, y finalmente durante el día jueves de esta semana se logra la detención de estos sujetos por parte del personal especializado del OS9 de Carabineros, en conjunto con el GOPE, son allanadas estas casas, estos domicilios, son detenidos y presentados finalmente ante la justicia para realizar la posterior formalización. Vamos a escuchar, sí, primero el relato de la víctima, que es lo que le ocurre ese día cuando son seguidos por estos sujetos y posteriormente víctimas de este robo. Pasemos a revisar esas declaraciones. Entramos a un terreno, y en ese terreno saltó el cerco una persona, rompió el vidrio de la camioneta y huyó con esta mochila, con el dinero. Y bueno, en eso mi hijo siguió a este vehículo con esa camioneta. Después de un camino de persecución de 15 kilómetros, este vehículo de ellos perdió el control y se accidentó. Ahí hubo un enfrentamiento también y estas personas arrancaron igual con esta mochila, con el dinero. Entiendo que a esta banda, o al menos a los detenidos, les llamaban los marcadores y tenían un amplio prontuario policial. Diego, cuando decimos amplio, es verdad, estaba leyendo acá, 29, 37 años de edad, los detenidos. Estaban detenidos antes, tenían prontuario por delito de robo en lugar no habitado, hurto, lesiones graves, porte de arma blanca, receptación, microtráfico y robo con violencia, entre otros. Claro, por lo mismo es un golpe bastante importante a esta banda, una investigación que sigue en curso. Hay una persona que todavía es buscada y que aparece en los registros de las cámaras de seguridad. Algo muy importante que ustedes la están viendo allí en imágenes, porque todo este hecho que yo les relataba quedó registrado tanto en las cámaras de la sucursal y también como en otras cámaras que logró obtener carabineros para poder lograr un seguimiento a estas personas y lograr también establecer el modus operandis que ellas tenían. ¿Podrían caer nuevas personas y quizás algunos involucrados que estén también coludidos con esta banda, con los marcadores, como así se les llamaba? Pasemos a revisar parte de la investigación que está llevando carabineros y pasemos a revisar esas declaraciones también por parte de la policía uniformada. Donde se logró la detención de dos sujetos que se dedicaban al robo local no evitado, específicamente bajo la modalidad de la marcación de personas que realizaban trámites financieros en las entidades bancarias. Estos sujetos los seguían y posteriormente procedían a efectuar el robo del dinero que era retirado desde las entidades bancarias. Dentro de esta investigación, ¿cierto?, puntualmente se investigaba el delito del robo de 21 millones de pesos, un hecho ocurrido durante el mes de marzo del presente año. Los sujetos fueron formalizados, quedaron en prisión preventiva, producto de este amplio prontuario que les comentábamos en el que están estos sujetos involucrados. Hay distintos delitos por los cuales además se les va a seguir investigando. La unidad de análisis criminal de la Fiscalía de la región de la Araucanía además está llevando otras investigaciones para saber si ellos están asociados a otros delitos que se están investigando acá en la región. También el llamado es a las personas que han sido víctimas de estos delitos a denunciar obviamente a la Fiscalía para que se puedan agregar también a esta carpeta investigativa. Pasemos a escuchar lo que nos dijo esta unidad especializada del Ministerio Público acá en la Araucanía. ¿Y qué dice relación con personas que retiraron grandes sumas de dinero desde un banco y fueron seguidos o marcados por estas personas y posteriormente desde el interior del vehículo sustrajeron este dinero en la localidad de Labranza? La Fiscalía pidió la presión preventiva por estimar que la libertad de los imputados es un peligro para la seguridad de la sociedad, lo cual fue acogido por el tribunal. Además se decretó un plazo de investigación de 90 días. La Fiscalía a través de la unidad de análisis criminal está trabajando con el objeto de determinar si hay otras denuncias similares para de esa forma abordar el fenómeno criminal en su conjunto y determinar si estas personas participan en otros hechos o si se puede identificar otra banda criminal. O si también hay más involucrados. Entiendo que los vienen persiguiendo hace bastante tiempo, vienen investigando también a esta banda. Podría haber un tercer involucrado y por qué no también más personas relacionadas con esto. Entiendo, Diego, que lo que hacían ellos y por eso reciben el nombre de marcadores, es una técnica que lamentablemente es bastante extendida, no solo allá en esa ciudad, sino que en todo el país, ¿no? Personas que están, hay palos blancos, están marcando a las personas, tienen cierta claridad de cuánto es el dinero que sacan, los asaltan a la salida o los siguen hasta su negocio, rompen sus vehículos o los asaltan después en su casa. ¿Qué es lo que viene por delante respecto de esta investigación? Y una vez que ya se ha declarado prisión preventiva, ¿no? Primero la víctima nos decía que hay una preocupación precisamente por el modo superándis y la mutación de este delito desde la zona central hasta la región de la Laucanía, hasta más al sur de nuestro país. Es un delito que no se veía muy comúnmente acá en Temuco, específicamente según lo mismo que también le comentaba la policía que está realizando estas investigaciones. Y por lo mismo hay preocupación por parte de las víctimas, ellos nos recalcaban aquello. Por lo tanto, se está hablando de que este delito ha mutado y por lo mismo también el alcalde de Temuco, recordemos toda esta polémica que hubo durante la semana donde él le pidió al gobierno poder estar incluido dentro del plan CLAYE sin violencia, que finalmente el gobierno accedió y lo incluye también, incluye a la comuna de Temuco en este plan especial que ha anunciado el gobierno para combatir también la crisis de seguridad que se vive en nuestro país. La investigación sigue entonces. Hay tres meses de plazo por parte de la fiscalía para poder seguir investigando, dar con el paradero de un tercer sujeto que aparece también en las cámaras de seguridad y por qué no, con otros que estarían involucrados también con esta organización criminal que está siendo ya perseguida por parte de los S9 de Carabineros. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, muy atentos también a esas diligencias que se desarrollan en torno a esta investigación y un delito que, como les decía, no era común acá en la ciudad de Temuco. Todo, todo está mutando. Diego Sangüesa, completísimo informe. Muchísimas gracias.